Bueno, pues aquí vamos a disfrutar este rico pozole que nos quedó muy rico. Muy sabroso. Bueno, y para empezar aquí tenemos ya nuestro maíz para hacer nuestro pozole. Este es el maíz que vamos a ocupar. Y este maíz lo vamos a dejar por dos días con agua con cal. Vamos a llevar todo el procedimiento paso a paso. Y aquí les mostramos este maíz que vamos a ocupar para nuestro pozole. Y le vamos a agregar una cucharada de cal. Bueno, y aquí le vamos a mover. Le vamos a mover la cal. Bueno, pues aquí les muestro el maíz después de dos días. Lo dejamos con agua con cal. Y ahora lo vamos a enjuagar. Le vamos a tirar esta agua. Le vamos a tirar el agua y lo vamos a llevar a cocer. Y lo vamos a cocer igual como si fuéramos a cocer un maíz. Un maíz como para tortillas. Igual lo vamos a poner en agua caliente. Y vamos a agregarle el maíz. Y le vamos a agregar cal. Y lo vamos a volver a poner a cocer. Igual como si fuera un procedimiento de maíz para tortillas. Bueno, pues aquí ya le hemos retirado el agua a nuestro maíz. Miren, qué bonito se ve. Miren, este es el pozole que vamos a hacer con este maíz. Y ya lo tenemos listo. Aquí ya le hemos retirado el agua con cal. Y ahora lo vamos a pasar a agua caliente. Y le vamos a agregar otra vez cal. Bueno, aquí ya tenemos el agua caliente. Como pueden ver, lo voy a hacer aquí afuera en esta parrilla. Y ya tenemos el agua lista. Bueno, ya que tenemos el agua caliente. Vamos a ir agregándole el maíz. Ya para ponerlo a cocer. Bueno, vamos a estarle agregando aquí este. Vamos a estar agregándole el maíz. Ya que tenemos el agua caliente. Le vamos a agregar otra cucharada de cal. Y lo vamos a dejar cociendo igual. Igual como si fuéramos a poner nuestro maíz para nuestras tortillas. Bueno, miren, y aquí ya les muestro cómo nos quedó el maíz. Miren, este maíz ahorita lo vamos a enjuagar. Y lo vamos a enjuagar bien enjuagadito con agua limpia para volverlo a cocer nuevamente para nuestro pozole. Bueno, y este maíz hay que estarlo enjuagando. Miren, lo vamos a estar enjuagando. Miren qué bonito se ve ya. Y lo vamos a estar enjuagando con agua limpia. Bueno, pues ya nuestro maíz así ya nos quedó ya después de que lo hemos lavado. Aquí es opcional si tú quieres quitarle la puntita del maíz para que lo pongas a cocer. Este se lo puedes quitar, pero en esta ocasión yo así lo voy a echar a cocer con la carne. Y aquí ya nos quedó cocido nuestro maíz. Ya lo dejamos dos días en cal. Ya lo pusimos a cocer. Ya lo lavamos y lo enjuagamos y ya está listo. Bueno, ya una vez que tenemos aquí nuestra agua ya caliente, le vamos a agregar la carne. Miren, aquí tengo 8 libras de carne de puerco. Esta es maciza. Y se la vamos a ir agregando aquí ya para que se vaya este cociendo. Aquí la vamos a agregar. También le vamos a agregar una cebolla entera, una cabeza de ajo y le voy a agregar 3 libras de patita de puerco. Ya una vez que agregamos la carne maciza y la patita de puerco, la cebolla, el ajo, aquí también tengo 8 libras de espinazo. Y también se lo vamos a agregar para que se vaya cociendo. Bueno, y aquí ya le vamos a agregar también la sal. Por lo pronto le vamos a agregar esta cucharada de sal. Bueno, pues miren, ya aquí ya la carne está un poquito ya suavecita. Ya este, vamos a agregarle ahora el maíz. Bueno, vamos a agregar el maíz. Y aquí le vamos a ir agregando de a poquito. También le vamos a agregar más agua. Le vamos a ir agregando más agua. Ya nomás nos va a faltar agregarle el chile. Bueno, ahorita le vamos a agregar más agua. Bueno, pues ya en este momento aquí tenemos nuestro chile, este chile ancho que vamos a poner a nuestro pozole. Aquí tengo medio de chile ancho, tengo la mitad de una cebolla, tengo 3 dientes de ajo. Esto es lo que vamos a moler. Y le voy a agregar menos de una cuchara sopera de cominos. Y también le voy a agregar una cuchara de orégano. Esto lo vamos a moler para agregárselo a nuestro pozole. Bueno, y así es como vamos a empezar a moler nuestro chile. Ya lo tenemos aquí listo. Lo vamos a moler y este es el que vamos a agregarle a nuestro pozole. Bueno, en este momento ya vamos a agregar el chile a nuestro pozole, que es lo que le falta. Ya vamos a agregar el chile, que es el chile que molimos. Porque si es bastantito pozole. Y ahorita ya nada más lo vamos a ajustar de sal. Y lo vamos a dejar que hierva otro rato. Miren, ya este pozole ya se ve riquísimo. Miren. Miren, hasta las patitas ya se despadasaron. Ya quedaron suavecitas. Bueno, vamos a dejarlo que hierva otro rato. Bueno, y aquí al pozole le voy a agregar más sal. Porque le hace falta más sal. Ya para que se quede hirviendo. Miren. Bueno, ya una vez que le hemos agregado todo a nuestro pozole. Ya tiene el chile, la sal, la carne, el maíz, todo. Miren, aquí ya el pozole ya está listo. Miren. El maíz qué bonito quedó. Miren, hasta se reventó el maíz. De tan cocido que quedó. Miren. Miren. Hasta parece una florecita. Bueno, pues llegó el momento de servirnos y disfrutar este rico pozole. Bueno, aquí ya nos vamos a servir. Miren. Hasta se despadasó la carne. Bueno, pues miren, ya aquí nos quedó el pozole muy cocidito. Miren, si pueden ver. El grano de maíz quedó muy cocido. Quedó muy bonito. Y aquí lo vamos a disfrutar. Con cebollita. Miren. Y aquí tenemos repollo, rábanos. Y le vamos a agregar orégano. Miren. Para que nos quede bien rico este pozole. Y claro que no nos puede faltar el limón. Miren. Para que quede más sabroso. Bueno, miren. Y aquí vamos a disfrutar aquí en casita este rico pozole. Aquí con mi familia. Miren. Miren, quedó muy rico. Muy sabroso. Gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo video. Ojalá que preparen allá en casita este rico pozole. Es un poquito difícil porque es preparado en casa. Y ojalá que lo preparen. Queda muy rico. Se lo recomendamos. Y si les ha gustado este video, los invitamos a que le den un like, compártanlo. Y los esperamos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.